Esos dos grados, veamos una parte que se queda aquí, el refrigerador de menos de 30 grados, otros dos se van a Corrión y a Monclova, e improvisamos un tercero, a Corrión y a Pedonaria, y un tercero que se va a Monclova. La distribución es la siguiente, fueron 9 cajas, 1.755 pratos, 8.775 dosis, que es la mitad de la que se había dado la semana pasada. Para el sureste reciben tres cajas, 585 pratos y 2.925 dosis. Y la laguna son tres cajas, igual, 585 pratos, 2.925 dosis. Desierto, una caja, 195 pratos, 975 dosis. Carbonífera, dos cajas, 390 pratos y 1.950 dosis. Estas cajas ya van rumbo al aeropuerto, una de un militar los va a llevar a cargo de las sedes. Como la sede del micrófono tiene un refrigerador especial, tenemos que terminar pronto estas dosis. Tenemos cinco días para terminar, espero que tres días las hayamos terminado, como puede haber pasado. ¿Cuáles son las metas? Para el sureste son 2.925, para el 4 de enero tenemos 410 aplicados. Quedan acumulados.